La preparación rigurosa marca la cotidianidad del grupo tunero Teatro Tuyo, en especial cuando sus integrantes viven etapas de gran ajetreo como lo es el actual Mayo. En este mes Teatro Tuyo participa en eventos como el Encuentro Nacional de Academias de Actuación en Camagüey y la temporada Narices Rojas en Matanzas. A partir del próximo día 22 y hasta el 5 de junio, la agrupación realizará también, junto a otros insignes del ámbito escénico cubano, la expedición teatral Títere Clown, una gira que llegará a las provincias de Santi Espíritus, Villa Clara, Cienfuegos y Pinar del Río. Teatro Tuyo va con Superbanda Clown, en el caso de Teatro de las Estaciones, va a estar presentando como un segmento del teatro de animación de figuras para adultos, van con dos espectáculos por el Monte Carulé y estarán también presentando un clásico del teatro de títeres para adultos de Federico García Lorca, Retablillo de Don Cristóbal y La Señal Rosita. Y Cristian va a estar poniéndonos su espectáculo El Hijo del Viento, una obra para niños con títeres también. Significación para la realidad teatral cubana y para sus receptores, reviste esta confluencia de grupos y modos de hacer. Este es un sueño atesorado de mucho tiempo, un sueño ideado por Rubén Darío Salazar y al que nos hemos unido, Cristian Medina y Teatro Tuyo, en este empeño de crear alianzas que puedan justamente retribuir, compartir, intercambiar, reoxigenar el teatro que cada uno de los grupos hace. Anibis Labarta, LTV Noticias.